hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a este vídeo antes que nada una disculpa porque ya no continué con el vídeo acerca de lo que bueno vamos a ver en esta ocasión que es precisamente lo de el portal cautivo con pfsense y bueno ya tengo todos los materiales ahí este tuve unos algunas dificultades pero pues ya esté ya está listo todo no entonces lo que vamos a hacer pues precisamente es darle continuación a lo que es el portal cautivo que es lo que vamos a hacer pues lo que vamos a hacer es la continuación del vídeo y ahorita y bueno si recuerdan lo habíamos hecho en máquina virtual entonces ahorita ya tengo una máquina este física la cual de hecho es la de mi oficina y también lo voy a configurar de hecho con pfsense y todo eso ya se las había presentado pero en esta ocasión lo que vamos a hacer precisamente es el portal cautivo con free radios aunado con mysql que si no comprenden esta parte de que tiene que ver una base de datos o bueno maría debe pues lo vamos a ver para controlar cierto tipo de accesos no entonces ya tengo ahí una tengo dos redes inalámbricas las cuales vamos a aprobar este una de ellas es para soportar más de 100 usuarios entonces este es lo que vamos a poner a prueba vale y bueno en qué nos quedamos lo que vamos a hacer es conectarnos por ssh a este pfsense yo ahorita estoy conectado directamente a la tarjeta de lan para que me de dhcp entonces si ven aquí en esta parte de mí de mi red yo ahorita tengo ya me estoy conectando a pfsense entonces bueno si vamos aquí a la información de la conexión recuerden que pfsense como les comentaba da la dirección 192 168 1 1 entonces ese va a ser nuestro gateway yo por terminal active en la en la consola del menú la opción bueno la opción es la 14 este tengo una un monitor pero para que lo veamos todo remoto active lo que es la la opción 14 que dice habilitar este el secure shell es decir el ssh entonces prácticamente así ya lo tengo no entonces bueno lo que vamos a hacer es conectarnos a ssh con el usuario bueno vamos a poner el admin que es el usuario por defecto de pfsense no es ssh usuario arroba la ip en este caso admin arroba 192 168 1 1 nos va a pedir que si deseamos aceptar la llave le ponemos que sí ponemos la contraseña recuerden que pfsense tiene la contraseña por defecto que se llama pfsense este todo en minúsculas si la ingresamos y ahí estamos no que es lo que yo hice bueno en el monitor tuve que habilitar como les decía la opción este de de secure shell de hecho a ustedes cuando lo inician por primera vez debe de aparecerles aquí la opción 14 enable secure shell es decir habilitar ssh le nada más lo activan este bueno le ponen la opción 14 y se habilita en automático no a mí ya me aparece disabled porque ya está habilitado entonces bueno que vamos a hacer aquí como ven en la guan yo no la tengo conectada de hecho la desconecte porque si no me va a causar conflictos con la red interna porque porque como como en algunos vídeos de redes lo he mencionado muchas veces causa conflictos por estar en la misma en la en el mismo segmento de red por ejemplo la red donde estoy conectado pues bueno aquí en méxico es este telmex es un infinitum que da de hcp ahorita por defecto a los usuarios y pues tiene el segmento de red 192 168 1 1 0 diagonal 24 y si ahorita lo metiera en la red pues va a causar conflictos y ni siquiera me dejaría conectar por ssh o de repente daría ping de repente no entonces muchos conflictos por eso la desactive que es lo que voy a hacer pues bueno voy a cambiar de segmento de red a mí el pfc me importa tenerlo en otro segmento ya después veremos si cancelamos el perdón el dhcp del infinitum y todo eso pero bueno mientras vamos a cambiar esta red la red lan no entonces para cambiar su ip vamos a asignarle otra configuración vamos a ir aquí a la opción 2 dice que bueno nos lista las interfaces disponibles pues bueno vamos a tocar la lan que es igual a opción 2 y aquí nos pide introducir la nueva la nueva red no la nueva dirección entonces va a ser 192 168.7.1 así se va a llamar pfsense no es el nombre que le vamos a dar en este segmento si recuerden aquí también estoy tomando en cuenta que es 192 voy a hacerlo más grande aquí está 192 168 7 0 diagonal 24 que va a ser mi segmento no pero ahorita vamos a llamar a pfsense con el 7.1 entonces nos pide que máscara de red pues sencillita vamos a ponerle una diagonal 24 no creemos que vaya a llegar a más si es así pues bueno ya lo configuraremos después nos pide que si deseamos introducir un gateway por el momento no no necesitamos una conexión podríamos ponerla para precisamente ya tener internet pero vamos a poner nuestras reglas si entonces vamos a presionar enter y dirección en ipv6 no vamos a poner nada damos enter dice que si deseamos habilitar el servidor de hcp para la lan ponemos y que sí y de yes de yes perdón dice que si deseamos este bueno que más bien introduzcamos la dirección de cliente del del rango de inicio no aquí no dice que es de inicio pero este como es un rango el de hcp pues bueno tenemos que poner la dirección inicial que sería 192 168.7 punto vamos a ponerle que empiece desde la 100 y el final va a ser 192 168 perdón 7 punto vamos a ir a la 200 si bueno aquí como ven dice este introducir la dirección de inicio de la red ipv4 para los clientes no el rango y la final si aquí de hecho dice final creo lo ahí lo leí mal al principio pero bueno damos enter dice que si deseamos que si queremos revertir lo que es la configuración del del web configurator ajá en http ponemos y que sí esperamos los cambios esto no tarda mucho de repente sí pero me parece que es cuando son rangos más grandes pero de todos modos no debe de tardar mucho entonces ya nada más esperamos a que apliquen los cambios y bueno a que sean guardados no como aquí vemos entonces bueno ustedes piensen un rango de red ya ya que por defecto este pfc les da el 11 si es si no es así pues ustedes pueden deshabilitar si quieren quedarse con esa ese segmento de red pues quedarse con la 1.0 diagonal 24 como lo hace piepsense pero este si tienen un dhcp detrás de él este les recomiendo que lo desactiven no ahí es cuestión de que de que hagan todo ese tipo de cuestiones vale entonces pues bueno aquí ya no hizo nada porque ya de hecho ya nos va a sacar de la terminal porque como vieron ya cambiamos a lo que es la otra dirección que es la 192 168 7 diagonal perdón punto 0 diagonal 24 entonces bueno voy a desconectar mi mi cable de red para que vean ahí ahorita este se deshabilita listo aquí pues bueno vamos a cerrar de hecho esta terminal vamos a abrir otra vamos a ponerla aquí grande para que ustedes puedan apreciar todo no entonces bueno nada más que se me cayó el cable aquí nos volvemos a conectar ok vamos a ver aquí la información de la conexión y como vemos tenemos bueno perdón ya estamos dentro del rango no la ruta predeterminada es piepsense y la dirección ip es este la primera que nos asigna a la 100 si vieron configuramos de la 100 a la 200 entonces bueno nos asignó esa vale entonces vamos a conectarnos por ese sh 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 admin arroba ojo también pueden utilizar lo que es root recuerden que este piepsense es una versión derivada de este freebsd que igual utiliza más o menos bueno como es un derivado de unix utiliza derivados de de terminal de este precisamente de unix similar a genu linux no por ejemplo igual si lo hiciéramos con una mac pues se parece lo que es el kernel darwin a precisamente todo esto no ahora si ponemos 192 168.7.1 si porque recuerden que ya piepsense así se llama en la red en la red nos pide otra vez la llave precisamente ha cambiado el hash para su este para su firma bueno su firma aquí está el fingerprint en sh a 256 entonces ahí cambia aceptamos ponemos la contraseña recuerden que la contraseña de piepsense se llama piepsense todo en minúsculas sí y ahí estamos sale entonces ahora que nos toca hacer pues bueno dejen pongo el cable de este la segunda interfaz que va a ser nuestra guan si escuchan ese ruidito es porque estoy aquí cerca del ventilador estoy por la parte de atrás de la de la máquina que bueno ahora va a fungir como mi router entonces aquí está creo que me desconecté no creo que no sí ya me desconecté vamos a poner otra vez piepsense y listo como ven ahorita ya se llenó lo que es la guan y como ante está por defecto toda la interfaz pues nos pone una dirección ip que este nuestro dhcp de nuestro infinitum de nuestro router que llega de nuestro proveedor de servicios de internet nos asigna digo yo lo podría haber deshabilitado pero no no quise ya que ahorita este queremos hacer otras pruebas van a estar algunos clientes conectados por eso no hago el cambio de la red totalmente sale entonces bueno que tenemos aquí pues bueno que la guan tomó una dirección ip para poderse conectar a internet como sabremos esto bueno vamos a ver si precisamente nos este podemos hacer ping porque no se espanten al inicio quizá no podamos este acceder a internet entonces qué vamos a hacer tenemos el menú de piepsense vamos a la opción 7 y nos pide introducir una dirección host o una dirección ip entonces bueno vamos a poner google.com para hacerle ping y ahí nuestra interfaz se está conectando no entonces ya dice cuál es su ip cuánto tiempo de este de vida hay y cuántos milisegundos están están haciendo de tiempo sale si tenemos internet este y pues no hay problema vale ahora vamos a pasarnos acá al navegador web si aquí vamos a poner lo que lo que es la ip de piepsense sin poner http ni https sale entonces simplemente lo ponemos así vamos a ver que ya estamos con piepsense nos da su este interfaz web o web gui que es su interfaz este gráfica a través de web si entonces bueno vamos a hacerlo más grande aquí para que ustedes este alcancen a apreciar el login pues bueno que vamos a poner el usuario admin el exactamente el que pusimos en la nssh sí y la contraseña que ya se la saben pfsense pfsense de hecho aquí está pues en su logo no para que lo escriban en en minúsculas todo vamos a acceder y que nos pide bueno nos da una pequeña bienvenida que se salta muy rápido vamos a hacerlo y vamos a dejarlo así grande y pues ya nos dice bienvenidos a piepsense que es un software este es el asistente que provee algunas configuraciones iniciales y el asistente será puede ser detenido a cualquier tiempo si nosotros vamos al logo de piepsense si entonces podemos dejar las cosas por defecto pero para que ustedes conozcan el asistente vamos a verlo no recuerden que tenemos piepsense en su versión 2.4.4 parche 3 o p3 entonces éste ahí nada más se los se los dejo no bueno bueno vamos a ver aquí que podemos dar siguiente podemos leer más pero nos va a enviar a su página de netgate que es quien soporta piepsense vamos a next nos dice que tenemos este eso podemos tener soporte global obviamente si lo compramos 24 7 para empresas este todo eso no bueno pido ciense está muy muy bien no vamos siguiente aquí nos pide que cambiemos el nombre o si queremos cambiar el nombre de nuestro este piepsense por defecto se llama piepsense y su dominio local domain donde podemos ver esto pues precisamente éste también podemos verlo aquí ya la cerré perdón ok entonces si ven aquí nos pone su dominio que tiene actualmente que precisamente es este de acá hasta con la s mayúscula si se llama piepsense punto local domain que es esto de aquí yo lo voy a cambiar este le voy a poner le voy a llamar piepsense pero en minúsculas y el dominio pues como yo tengo un dominio digo no es necesario que lo tengan pueden engañar al sistema y no se pueden inventar uno que termine con puntocom o como como o como bien lo tenía aquí con este local domain de este todo eso no no sé se pueden este inventar inventar punto dominio no y ya es su dominio no no tienen que tenerlo no tienen que tener página web ni nada de eso yo lo voy a poner así si este dns es primario voy a utilizar los de cloudflare este están muy bien aunque también si quieren seguridad pueden meter los dns de de quite 9 y quite night este también están ahí disponibles y pero yo voy a dejar los de cloudflare vamos a deshabilitar lo que es la sobrescritura de los dns es porque yo ahorita que tengo de hcp como aquí lo menciona a través de mi infinito me va a sobrescribir los que tiene los que maneja precisamente telmex no entonces eso no los quiero si listo en la hora del servidor la voy a dejar así puedo cambiarla ahorita no tengo más adelante lo lo cambiaremos si aquí vamos a cambiar la zona de tiempo aquí si me interesa para que todos los reportes me los de en mi hora para que yo precisamente pueda ver este a qué hora se conectaron los usuarios a través del portal cautivo y me sea más fácil leer este los log no aquí seleccionó américa méxico city si vamos a siguiente como voy a configurar mi interfaz de dhcp bueno como yo estoy en ese rango si le voy a poner una una ip estática entonces éste la pueden dejar por dhcp si no saben que la como vaya a actuar la guan entonces la dejan por dhcp recuerden es la interfaz este guan no por eso aquí nos dice configuración de la interfaz guan vamos a poner una dirección ip yo ya tenía esta y bueno siempre me gusta poner eso por eso ya lo tiene grabado aquí este crom en la máscara de red 24 que está si recuerdan aquí pues la máscara de red es 24 si aquí está aquí la vemos y no voy a poner el upstream gateway ahorita vamos a ver por qué listo dejamos todas las configuraciones así lo único que me interesa es dejarlo estático pongo mi ip estática su máscara de red y damos siguiente sí que si queremos configurar o reconfigurar la lan lo podemos hacer aquí entonces yo lo voy a dejar así porque pues ya la configure esa es la configuración que se va a quedar la contraseña pues bueno si la voy a si la voy a cambiar porque si no este mensaje hito de arriba me va a estar molestando en este warning de la contraseña cambiar la contraseña de administrador entonces damos siguiente ya termina aquí nuestro nuestro pequeño asistente damos recargar para que tomen las configuraciones que este hicimos entonces ya nada más esperamos unos segunditos dice que el asistente ha sido completado felicidades este por tu configuración ahora y nos vuelve a poner que podemos tener más soporte con con pfsense no entonces pues hasta ahí vamos bien vamos a darle finalizar y ya nos envía la pantalla inicial esta este este bueno este pop que salió aquí bueno es una ventana modal ahora nada más nos dice que pfsense está registrado internacionalmente digo ahí hay que leer este todo es software libre pero obviamente hay una empresa que no libera el código precisamente para dar mantenimiento y eso es muy bueno no vamos a aceptar y pues ya tenemos la pantalla inicial de pfsense sale entonces como ven aquí pues tenemos este el nombre de dominio ya el este de hecho es esta parte es así es el nombre de la máquina bueno de hecho no cambia minúsculas necesitará un reinicio yo creo y este el nombre de dominio sí que es caja y en medio negra y el tdl que es punto com punto mx este el usuario que está actualmente el nombre del sistema el vendedor del bios recuerden que esta computadora si han visto mis vídeos anteriores pues es una intel atom de hecho aquí está la información del cpu una intel atom este atom perdón cp330 nada más soporta hasta 2 gigas de ram que bueno eso es más que suficiente los dns que introdujimos que bueno de hecho aquí se metió el 1254 debemos de quitarlo de aquí y la información del cpu no información de netgate ahorita como no hay internet pues se queda así quitamos ese widget las interfaces pues tenemos la one que como ven este tiene la ip que le pusimos manualmente y tiene una ipv6 ahorita también se la quitamos y pues la lan que interfaz que ip tiene esa interfaz perdón y es la 7.1 no que es por la que estamos accediendo entonces lo que vamos a hacer es perdón antes de eso hay que agregar un widget que nos va a indicar si tenemos internet o no abrimos aquí la sección de widgets si y vamos aquí a esta opción de gateway la agregamos y nos dice que precisamente tenemos internet pero por este ipv6 si de preferencia a mí me gusta ponerla con ipv4 entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente antes de eso vamos aquí a perdón aquí a servicios si vamos a dns resolver es el resolución es el como le podré decir el que resoluciona las direcciones de dns para que nosotros nos podamos conectar a internet si ustedes saben el puerto que se escuche es el 53 y ahorita también vamos a jugar con una regla de firewall y vamos a ver que bueno vamos a tener estas opciones todo está correcto nada más aquí vamos a activar esta que es un un seguimiento de dns query perdón es de consultas de dns que yo si lo voy a habilitar porque digo a mí me sirve para unos experimentos que yo no que yo no sabía que esto se podía activar registrar por dhcp eso lo vamos a dejar así dejar estático por dhcp también lo vamos a dejar así ¿sale? nada más con que está habilitado eso aquí en odon 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 perdón network interface ¿cuál va a ser? todas ¿no? o sea yo podría dejar que solamente la one es la que va a tener la salida para solucionar los dns que de hecho por buena práctica lo tengo que hacer ahorita lo voy a dejar en todo y aquí el odon la salida voy a dejar que va a ser la one y el localhost van a ser los que los clientes vayan que van a consultar entonces digo espero no equivocarme así lo entendí en el manual entonces yo no soy mucho de redes pero si me ha gustado porque precisamente he configurado este tipo de sistemas de sistemas ¿no? pero igual si me equivoco pues allá háganmelo saber en los comentarios entonces nada más dejamos esta cuestión así ¿si? por el momento más adelante podemos agregar más interfaces pero digo ahorita no es a través de VLANs pero ahorita no lo vamos a hacer ¿vale? es para asegurar nuestro entorno damos guardar ahorita está guardando no se preocupen ahí va y vamos a aplicar los cambios en ocasiones este al guardar el dns resolver este tarda un poco a veces puede tardar hasta 30 segundos un minuto, un minuto y medio no hay problema porque recuerden que es pfsense quien hace la resolución de todo esto ¿vale? bueno vamos aquí a interface y vamos aquí a la sección de la one se acuerdan que precisamente nos está mostrando la dirección este ip de ¿cómo se llama? en ipv6 perdón que nos está proporcionando pues la voy a desactivar entonces aquí viene activada le voy a poner none para que no me active nada más la dirección estática pues bueno es la que agregamos la 177 diagonal 24 ¿si? y vamos a guardar cambios ok, aplicamos cambios recuerden aplicar cambios siempre porque pfsense tiene esa costumbre nada más por asegurar el entorno hace un reload interno en consola de hecho pfsense es de consola pero yo lo conozco del GUI web para acá entonces este no les podría decir como es que lo hace ¿no? bien, ahora ya tenemos que está deshabilitada la esta interfaz por dhcp6 vamos aquí al inicio presionando el logo de pfsense y vamos a ver que el gateway desapareció precisamente por ese detalle ¿si? vamos a ver algunas cuestiones bueno, de hecho vamos a hacer un diagnóstico vamos a hacer un ping si nosotros hacemos un ping a google por ejemplo vamos a ver que no tenemos internet no hay quien lo resuelva ¿si? no hay un gateway entonces como ven ahí ya se tardó de hecho no se tarda mucho se tarda porque está tratando de hacer intentos para precisamente ver si existe o no esa dirección entonces dice que los paquetes transmitidos cero paquetes recibidos cien por ciento paquetes perdón tres paquetes transmitidos que son los que le pusimos aquí cero paquetes recibidos y cien por ciento de paquetes perdidos claro no hay un dns bueno vamos a solucionar este conflicto vamos primeramente bueno, antes de eso vamos aquí a opciones avanzadas sistemas opciones avanzadas y vamos a ver que tenemos aquí por protocolo http pues la opción de iniciar en piepsense me parece que aquí no, ya lo tenemos preconfigurado todo esto bueno, esto lo dejamos así vamos a lo que es a ver bueno, ahorita estas opciones no las movemos vamos aquí a general setup opciones generales como ven aquí bueno, de hecho pfsense quiero que sea en minúsculas listo puedo agregar más dns recuerden que que por ejemplo aquí yo como secundario puedo agregar el de coit9 si agrego otro puedo agregar el de gogle para que sea un tercer dns y auxiliar puedo agregar hasta yo he agregado hasta 12 12 dns incluyendo ipv6 e ipv4 pero bueno, lo vamos a dejar así esto no debería de estar activado vamos a desactivarlo y vamos a asegurarnos de que todo esté correcto pueden cambiar el idioma a español yo ya me acostumbré a inglés porque no está también traducido hay un español de me imagino que de españa o general y un español de argentina los argentinos aquí pusieron este su granito de arena está bien lo vamos a dejar en inglés si ustedes lo quieren cambiar el tema lo pueden cambiar a un tema oscuro al compact red que era el anterior tema está muy padre el top de navegación es decir el menú puede aparecer aquí arriba está muy bien pero si no quieren no yo lo voy a dejar así por el momento yo quiero que aparezcan tres columnas en el dashboard en el escritorio de pfsense y me parece a ver vamos a habilitar aquí los gateway el log filter y nada más esto es estas opciones que estoy activando son secundarias realmente ahorita porque yo quiero que vean este como lo hago no y aquí mi login pues va a cambiar a este a green nada más a mostrar el hostname bueno guardo estos cambios listo ya están guardados aquí no hay que aplicar cambios estos son internos de sistema si y que más voy a hacer aquí pues bueno no tengo ninguna otra opción más vamos a ver lo que es la parte del internet entonces este como ven sigo sin tener este un gateway que es lo que vamos a hacer pues bueno vamos a a lo que es aquí la interfaz one vamos a desactivar la interfaz one vamos a aplicar cambios y la volvemos a activar vamos a ver no le puse aplicar cambios ok ya están aplicando ok ya están aplicados los cambios no sé qué pasa ahí con pfsense ok vamos a ver otra vez nuestro dashboard al escritorio de de pfsense ok no tenemos todavía gateway de hecho aquí como ven la interfaz este one todavía tiene este está funcionando por ipv6 no es de que existe un problema simplemente lo que lo que sucede es que a veces bueno la cuando es la primera vez de pfsense y necesitamos cambiar todo este tipo de cosas necesitamos reiniciar el equipo bueno yo había encontrado una manera de no hacerlo ahora vamos aquí a a lo que es system routing que precisamente es el enrutamiento y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a este a añadir aquí lo que es el gateway vamos a hacerlo por la interfaz one que es la que va a escuchar el lado de internet es precisamente la familia de esta dirección es ipv6 ipv4 perdón nombre vamos a darle este pues internet solamente internet el gateway va a ser el 1254 recuerden que mi infinitum este tiene esa red ese es el gateway si y nada más bueno aquí lo vamos a poner es internet de infinitum si nada más aplicamos los cambios si ya está corriendo ahí este el sistema de gateways porque podemos agregar más bueno si ustedes tienen más tarjetas de red y tienen más interfaces de internet pues pueden agregarlas para que puedan tener más resoluciones de de internet es decir hacer un balanceo de cargas nada más que este no aplica para hacer la sumatoria de ellos como en mis videos lo he hecho con el balanceador de cargas físico bueno entonces aquí tenemos ya precisamente el gateway y ya está conectado si tiene un tiempo de vida bastante bueno si este no sé que sea en concreto la interfaz pues es la 1254 y no hay paquetes perdidos está el estatus en línea y eso quiere decir que tengo internet en teoría no vamos a ver si puedo entrar a la página de duke.com vamos a ver si a los clientes nos tienen no vale de hecho dice que sin internet vamos a ver el estatus perdón el diagnóstico para hacer un ping vamos a hacer ping a bueno a google para no quitar la costumbre y de pfsense a la one si hay internet ahora de la lan a la one internamente no hay conexión entonces lo que nos toca hacer es darle un reinicio bueno antes de eso vamos aquí a la one perdón interfaces one y ahora si vamos a agregar el gateway perdón el yup stream gateway quien es el que nos va a proporcionar internet pues precisamente esta opción el gateway que acabamos de agregar vamos a salvar los cambios vamos a aplicarlos les digo que en ocasiones no se vayan a desesperar los cambios no los hace luego luego a veces se tarda en esta como les había comentado anteriormente en este equipo tengo un disco de estado sólido si de 16 hijas que mi hermano me regalo entonces por eso también de repente rápido aunque no se crean mucho eh entonces vamos a ver si tenemos este internet los clientes ahora si listo ya está completa nuestra configuración bueno hasta aquí vamos a dejar esta configuración para que ustedes lo puedan hacer detenidamente configurar su pfsense esto vamos con esto vamos a asegurar el entorno que le queremos dar a nuestro portal cautivo yo sé que es un poco extenso porque puede ser y se puede manejar de una manera muy general entonces lo vamos a dejar por lo mientras hasta aquí entonces los espero en el próximo video y si quieren o si gustan pasarse al siguiente para ya no ver este lo pueden hacer y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima